El día 15 de febrero se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil. Para ello, el gobernador Diego Sinoy Rodríguez y el secretario de Salud Daniel Alberto Díaz Martínez realizaron un evento el día 14 en la ciudad de Irapuato. ¿Cuál fue la finalidad? El poder hacer, sensibilizar a la población sobre la importancia de estar atentos a identificar nuestros factores de riesgo de probable cáncer en alguno de nuestros niños. Para eso, les comento, nosotros como jurisdicción sanitaria, que está conformada por Irapuato, por Pénjamo, Abasolo, Cuerámaro, Buenmímaro y Pueblo Nuevo, tenemos una población total de más de 950 mil habitantes, de los cuales 335 mil son jóvenes de menores de 19 años, que el cáncer infantil justamente se trata de estar tamizando y valorando a todo este grupo de población para poder identificar los factores de riesgo. De estos 335 mil niños, 218 mil niños jovencitos de esta edad dentro de la jurisdicción sanitaria no cuentan con derecho a audiencia, que son justamente a los niños que nosotros estamos monitoreando y si se llega a detectar un cáncer infantil, darle la atención y es de manera gratuita. Para esto, durante el 2022, dimos 120 mil atenciones a este grupo de población, detectando con ello la aplicación de más de 20 mil encuestas, encuestas que nos permiten a nosotros identificar esos factores de riesgo para poder detectar si hay algún dato que nos haga pensar que puede tener un cáncer infantil. Y en este sentido, se detectaron 21 niños, a través de estos 20 mil cuestionarios, se detectaron 21 niños con probables datos compatibles con un cáncer. Por lo cual, ya una vez teniéndolos identificados plenamente, lo que se hace es canalizarlo a nuestros hospitales que están acreditados, que es el Hospital General de León y el Hospital General de Celaya. Son los dos hospitales con los que contamos acreditados con el servicio de oncología, con médicos muy profesionales, con todo un gran equipo multidisciplinario en el interior de las unidades para atender a estos pacientes. Y a estos 21 niños, lo que hicimos fue llevarlos a los hospitales y en automático se le aplicaron estudios de laboratorio, valoraciones médicas y de otros estudios más para poder identificar y corroborar si tenían o no el cáncer. De los 21, 13 se confirmaron con el diagnóstico de cáncer infantil. El cáncer infantil está tipificado como un gasto catastrófico. ¿Por qué es gasto catastrófico? Porque el costo de atención es muy alto. Puede ser más de un millón de pesos que esto representa que tendrían que vender un patrimonio, tendrían que vender todo un patrimonio hecho en una vida para poder atender una enfermedad. Sin embargo, gracias al gobierno del estado y gracias a ese gran compromiso del secretario de siempre estar viendo por la atención de los niños, se ha logrado alinear recursos para dar la atención de manera gratuita y por lo tanto en el estado de Guanajuato siempre hemos tenido lo que es los medicamentos para la atención oncológica de los cánceres infantiles y eso nos ha ayudado a que nuestro pronóstico de sobrevida sea muy bueno a nivel nacional. Nosotros como Guanajuato tenemos una sobrevida de 75%. Los países desarrollados tienen una sobrevida de un 82%. Entonces, estamos muy cercanos a esos países desarrollados porque la media nacional se centra en 52%. Así es de que, como se está agrandizando la gratuidad, nos permite la continuidad y la atención permanente de estos niños y nosotros de manera continua estamos monitoreando lo que es el número de cánceres que se llegan a estar presentando año por año. Afortunadamente, durante los últimos años ha ido disminuyendo el número de niños con cáncer infantil y en ese sentido, por eso estamos aplicando de manera constante las encuestas para poder detectar de manera oportuna estos casos. Pero a la vez invitamos a los padres de familia a que estemos monitoreando y cuidando a nuestros niños. Ya un niño que tiene una fiebre de 38 grados sin causa aparente por bastantes días ya no es normal. Aparte, si el niño se ve cansado, fatigado, sin ganas de hacer nada, no es normal en un niño porque los niños son muy dinámicos. Si aparte de esto, le salen moretones en algunas partes del cuerpo como tal o está perdiendo peso sin causa aparente, entonces todos estos datos nos hacen pensar que puede tener alguna probabilidad de tener un cáncer. Por eso entonces también abrimos el canal de que son un QR que lo podemos identificar en las páginas de Secretaría de Salud, en la página de lo que es la jurisdicción sanitaria y escanearlo con nuestro teléfono inteligente y lo que nos va a arrojar es una encuesta, es un cuestionario. Este cuestionario lo podemos evaluar nosotros mismos y si detecto algunos de estos puntos que estamos citando, entonces lo llevo a nuestros centros de salud más cercanos, lo llevo a los centros de salud más cercanos. Dentro de la jurisdicción sanitaria tenemos 76 centros de salud y que con gusto estamos recibiendo a los niños para estarles aplicando las encuestas y poder identificar esos factores de riesgo. Y reitero, la gratuidad es para los pacientes que no tienen derecho a biencia. Ese millón de pesos que pudiera salir un tratamiento, gobierno del estado, secretaria de salud, sistema de salud, GTO, le da la garantía y la gratuidad como tal, por lo tanto, para que tampoco sea un factor de que nos pueda limitar esta atención y esa continuidad de la atención del paciente. Y pues aquí tengo al doctor Miguel Ángel. El doctor Miguel Ángel es el responsable aquí del municipio y él trabaja aquí con los centros de salud. Y pues aquí que nos comparta qué es lo que hace aquí con los centros de salud. Efectivamente, muchas gracias jefe por el espacio, muchas gracias a todo el auditorio. Nosotros tenemos aquí el centro de salud de Pénjamo, conocido por todos como el hospitalito. Y de nosotros dependen también 17 unidades de salud rurales, 3 unidades móviles y una caravana que dan atención a toda la población aquí en el municipio de Pénjamo. Aparte, también tenemos en la comunidad de Santana, Pacueco, otro centro de salud y también se desprenden algunos otros centros de salud rurales. Estamos aplicando la encuesta, los cuestionarios para darnos cuenta de si alguno de nuestros pequeñitos puede tener alguna enfermedad como lo es el cáncer infantil. Entonces, hacer la invitación a los padres de familia porque ellos son los que tienen que llevar a los pequeñitos a que acudan, a que se les haga el tamizaje, no solamente buscando intencionalmente el cáncer infantil. Tenemos muchas otras acciones nosotros como primer nivel en prevención. Ver su peso, su talla, que sea adecuado, que no estén en obesidad, que no estén en desnutrición, que sean resistentes para que no se enfermen tan seguido de la gripa, de las diarreas. Entonces, todas esas acciones nosotros las hacemos en los centros de salud y, pues bueno, invitar a la población para que acudan con nosotros. Aparte de todas las herramientas, como ya lo mencionó el jefe del código QR, o algunas otras cuestiones que se pueden hacer vía digital, acudan con nosotros. Ahí nosotros atendemos y hacemos una atención integral de todos nuestros pequeñitos. Entonces, pues agradecido con el espacio y invitar a la población. En la jurisdicción sanitaria número 6, te queremos sano. Por eso te invitamos a nuestras unidades de salud para atenderte de manera preventiva y lograr estilos de vida saludables.